El segundo libro de Samuel En aquellos días, David fue a casa de Obededón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alburoso a la ciudad de David. Apenas habían dado seis pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de maldín de lino, que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, y el Señor héroe de la guerra. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandan llamar. La gente estaba sentada a su alrededor y le dicen, Mira, ahí fuera te buscan tu madre, tus hermanos y hermanas. Él les responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, pues quien haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quién es el rey de la gloria? ¿Quién es el rey de la gloria? ¿Quién es el rey de la gloria? ¿Quién es el rey de la gloria?